No es la primera vez que reportan fugas de agua en la avenida Abdón Calderón en Conocoto, en el sector de Hontaneda. Daños en las tuberías de sistema de agua potable se han vuelto un dolor de cabeza para los vecinos. Es un trabajo mal hecho del municipio. Lamentablemente vienen, ponen alguna cosa así nomás y solucionan el momento. Siempre es constantemente, vienen, reparan un tiempo, se arregla, vuelve. Cada cierto tiempo aparecen las molestosas fugas de agua. Los vecinos aseguran que personal de la empresa de agua potable realiza el cambio de tuberías y luego de uno o dos meses otra vez empieza a brotar el líquido vital, lo que representa un desperdicio en esta zona. Se rompe la tubería, las tuberías vienen, no sé cómo, compongan, qué harán, pero no dura ni dos meses la durada esta vez, porque recién vinieron y ya está, vea, otra vez todo ahí. Los peatones escapan de mojarse y con el paso de los vehículos en la vía se están formando huecos en el asfalto. La avenida Abdon Calderón, conocida como la antigua vía a Amaguaña, es bastante transitada. La carretera se ha hecho carretera de alto tráfico, antes no era así, pero de todas maneras, entonces, viendo eso deberían poner mejores materiales, ¿sí? Y es la fuga aquí y otra que es más allá arriba, que es de todo un siempre. Quienes viven por la zona afirman que en ciertos tramos la vía se está hundiendo, y esto sucede también porque por las fuertes precipitaciones se registran inundaciones, como las del día martes. Dos motociclistas quedaron atrapados. Los vecinos piden una inspección en este sector y la reparación de la fuga de agua, que lleva más de un mes generando molestias. Informó Priscila Cadena.